¡Fuera de serie, papi! No pienso tirar más na', na', eso no va conmigo ya Ahora voy a insultar a todos estos mascabichos Cargabichos, lambe tuerca Voy a empezar con los hipócritas que siempre hablan mierda Tengo una escopeta pa' pegártela en la bemba Si vas a tirarme socio, hazme frente y no te detengas Yo meto mano con quien sea, venga de donde venga Voltio, tú eres un alicate, que está guillado de maleante Llevas toda tu vida, queriendo ser cantante Tú lo ves como él camina, tú lo ves como él te mira Te hablas rebascao, pa' ver si te intimida Te quiere quillar de loco, con el soco loco zongo Y hasta el más bobo te coge y te lo mete mongo No tienes amperaje, te falta más coraje Ya que él llega hasta el estilo, así que pasa la llave Corre por batería, vive esta hipocresía Te dicen Voltio, el cargabicho de mi compañía Eres un lambe tuerca, que quiere brincármela cerca Eres un chupamatre, que quiere comer de este bate Cantando rap, para Viste pina, que estas gentes se envuelven El culo te es barato, tú eres el único rapero Que usa pantalones Paco Eres visible como un barro, y estás pobre como el chavo Si estás parado entre bichotes, porque vas a lavar los carros Voltio, este es tu velorio, me voy mal con el territorio Aprenda a respetar, malica, tonso y el notorio Dale volumen a la pista, aunque no resista Que insisten en tirarme y después se quita Voltio, se unió a quien, Voltio, me va a tirar, Voltio Tú eres la rata más barata que exista Yo parto cuello como el exorcista Y de mi bicho te hago masoquista Me importa tres puñetas tu voltaje Yo soy tu pa', yo soy tu electricista Víjate, porque esta gente me están zumbando por tu culpa Tú me entiendes, yo solamente quería bregar Tú me entiendes, y sacar cara por ti Porque esta gente también te zumbaron bien fuerte Te invito, lo de Huyo, voltio toda su vida lo que ha sido es un falsante Tremendo pescabicho guiándose de cantante Amante del perico y de mi bicho bien gigante Guerra que no produce desde los tiempos de antes Habla de chopra gritándole a los cuatro vientos Inventando acusaciones sin base y sin fundamento Yo no te miento pendejo, yo soy el más violento Voy a enterrarte en un monte si no cambiaste el cuento Y no quiero lloraera con tu ranqueaera Tu lloraera se la deja a tu santera En disto el ya que en fancaera Ese muchacho no pega ni cantando con Jerry Rivera Por eso era que Rafi Pina me decía Que ese cabrón tenía una salaera Que era mejor botarlo pa'l carajo Y que otro pendejo bregara con su escocota Eres ta' complejao Por eso estés bocao Diciendo que Pina es un pini que estoy yo pacao Tú eres loco pendejo, soy el mejor pagao El que los brinca pa' arriba polaco el más zafao El envidiado por todos ustedes El que los vuelve loco y los pone a chocarse contra las paredes El que le tiran canciones en miles de producciones Tratando de apagarme y todavía no pueden Y se mueren tratándolo año tras año y yo sigo matándolo Ustedes dos se creen que la tienen bien montada Y yo tranquilo en la mía pisándolo Mera Julio Bortio, adelante cabrón, te ves bien puerco No tienes tres carajos de credibilidad ¿Oíste papi? Tú no te haces más hombre mencionando mi nombre ¿Oíste? En mi compañía tú cogiste el nombre No eras un monigote como lo eres ahora lambón Cuando te prendieron el parque ecuestre El único que saqué cara por ti fui yo Que en tu barrio no te quieren Ni en tu barrio te quieren pa'i Mera cabrón Yo, Rafi Pina, te boté pa'l carajo cabrón A mí ningún cantante se me ha ido Y no digas que tú te fuiste monigote Y esto es fuera de serie Esto era lo que tú querías escuchar Que yo te tirara los leones atrás, cabrón Los leones comen, cabrón Si no, tírate pa' la selva de espinas Récord Fuera de serie, papi Fuera de serie Listo Listo Y Polaco Fuera de serie, papi Fuera de serie, papi